Amarte Guayo Más de 50 años tu familia se dedica a hacer estas delicias Así es, más de 50 años porque mi señor padre que en paz descanse Él los hacía para autoconsumo, para degustarlo ahí con sus amigos Y bueno yo estoy rescatando a partir de hace 3 años Toda esta parte de tradición de los licores artesanales Muy bien, vente para acá Chuchito, vamos a irlos probando Este de qué es? Este es de Nance, es el licor tradicional Ay le vamos a entrar Para que le siente el sabor y los aromas que tiene Hablando de las cuestiones del alcohol, ¿está fuerte, ligerito? Son ligeros, son ligeros Pero aparte de que sea un licor Estos son digestivos y aperitivos O sea de nivelito Exactamente, así es, gourmet por decirlo así De cierta manera Ven para acá Chuchito Vamos a probar el de Nance Ven Mayito Pruébalo No hombre, que de cuando acá no, si eres re borracho también A ver, ahora échale Miguelito Este que vas a poner ¿Cuál es ese? Es el de Jawe, una fruta que yo le estoy diciendo que está en peligro de extinción Porque muchos campesinos están derribando los árboles Estos se dan en Comalcalco Estos se dan en Comalcalco Jawe Entonces estamos tratando de rescatar esos árboles con la producción de este licor Muy bien, vamos a Dar un precio al producto Muy bien, vamos a probar el de Jawe A ver Chucho Sabor ahumado A ver, a ver Don Chucho Que usted también, ¿qué le parece Don Chucho? ¿Le gustó? Dice que tiene una sensación de Nance curtido Sí, porque es del Jawe Porque la fruta en sí ya viene fermentada con grado alcohólico cuando cae del árbol Muy bien, oye mi hermano Vámonos rápidamente Igual tienes otras cosas Haciendo un lado de estas bebidas que estamos a seguir probando ¿Qué tenemos aquí? Claro que sí Tenemos lo que es la miel 100% pura Floración de mangle Las abejas ahí cultivan en lo que es los manglares de Comalcalco Y da el color dorado, transparente Es una miel 100% pura A ver hermano, ¿esta miel es de mangle? De mangle ¿De los manglares? De los manglares Ahí trabajan lo que son las abejas, los panales de abeja ¿Y esa abeja de manglar es muy parecida a la normal? Es la abeja normal Es la abeja normal, solo que la tenemos cerca de los manglares Para que no salga a cultivar otro tipo de flores Muy bien, oye hermano, yo que ando así medio malón de la garganta ¿Cuál de todos es el más recomendable? El de anís A ver, échame un anís Hoy está echamos un anís Ese de anís le va a desinflamar lo que es la garganta Ah, ok Aparte es una planta medicinal, no es el anís tradicional que se comercializa Sino es la planta de anís despacio porque ese sí es un poco fuerte Ese sí está fuerte, ese sí está fuerte Los otros son más suaves porque tienen el jugo de la fruta Entonces digamos, por eso se compensa De ahí tenemos lo que son las salsas de fruta igual Tenemos salsa de miel De piña Ok Tamarindo De todo Y escabeche Oye mi hermano, cuando acabe esto tan bonito, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, aquí ya vamos a estar en lo que es la zona luz, en la tienda que se llama Mercadito ¿Y ahí en Comalcalgo? En Comalcalgo, en el Tienguis Campesino o en la Cabaña Gourmet ¿Teléfono para pedidos? Claro que sí, es 933-209-4007 o en la página de Facebook Amarte Guayo, tal y como suena Ajá Y por último el aceite de coco ¿Este para qué es? Para consumo, piel, cocinar, para tener más de 100 usos de farmacéutica medicinales Muy bien querido amigo, rápidamente para redes sociales tu nombre Albino Arevalo Amarte Guayo Ahí está Albino Y con estas tomas, no, deme la mano mi paisano de Comalcalco Seguimos apoyando a toda la gente 50 años, 50 años, más de 50 años de tradición Amarte Guayo, productos orgullosamente tabasqueños Tabasqueños